bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como siempre nosotros antojándolos a ustedes trayéndoles lo mejor de comida en el salvador y es que directamente este día nos encontramos en una pizzería bastante famosa que actualmente me sorprende mucho que muchos creadores de contenidos no han hecho nada de contenido por acaba porque recién recién esta pizzería donde nos encontramos para que tengan un contexto acaba de ganar de la mejor pizza en latinoamérica y miren yo tengo una historia como que me genera un poco de sentimiento con la clase porque cuando yo me encontraba trabajando como que ya saben desde un vídeo en el canal cuando le mostré donde trabajaba antes en el paso del carmen ellos abrieron una sucursal que estaba en santa tecla y yo todos los días cuando iba para mi casa siempre pasaba el bus siempre pasaba en frente de la clase no obviamente logré probar donde nació todo esto de la clásica donde nació todo y es una completa locura la verdad lo que se ha convertido actualmente esta pizzería entró en el top 50 de las mejores pizzas de américa latina o sea tenemos una pizza de reconocimiento pues a nivel mundial y una pizzería que creo que es la única en el salvador actualmente y que vienen con un trabajo de más de 10 años atrás por acá va el master en todo ya vamos a hablar posiblemente un rato con él aunque le voy a dar un pequeño spoiler vamos a hacer un café con una pizza con no sé con él va a estar buenísimo porque vamos a platicar acerca de la historia de cómo se siente con ese reconocimiento y todo esto así que pendiente que eso viene para la próxima semana el dejo ese pequeño spoiler para los que están viendo el vídeo pero espero que lo disfruten sobre todo como les decía yo tengo una historia con la clásica porque obviamente yo la vi cuando lo formaron en esta tecla y todo esto y la logré probar ok ya no recuerdo mucho sabor porque fue hace mucho tiempo pero sí me recuerdo que era muy buena y que muchas personas también la pedían incluso con mi jefe comíamos bastante saludos a juana por si de repente de este vídeo para su momento para los que no saben pues yo trabajo en el paso del carmen un tiempo y siempre que iba para la casa que agarraba el bus siempre pasaba en frente de la clásica literal todos los días todos los días para la casa así que este día nos encontramos por acá tienen dos sucursales una ubicada en el paseo general escalón y otro bueno en el escalón puede poner como la clásica calor y otra en santa tecla que esa es la que más reciente abrieron la otra donde estuvo un inicio ya no está ahí pero hoy está en esta otra no va a dar esta tecla siempre hay una sola tecla y la verdad que se llena un montón por aquí anda mi amorcito y mi suegra por ahí andan es primera vez que vamos a probar esa pista yo tuve la oportunidad de probar la de piche que esa es una pista que lleva un montón de que eso creo como cinco libras de que eso lleva o sea es una locura y nos acaban de venir a atender y nos dejaron de dos pistas por pedimos como dos pistas por les pedimos al final que quitaron los menú va pero bueno y vamos a probar una pista de clase mundial y ubicada a quien y todos saben que están disfrutando un montón así que bueno vamos a probar buen provecho a todos espero que les guste y sobre todo pues que esté disfrutando el contenido y una cosita que se me escapó decirles lo mejor está de que si vienen temprano es van a encontrar posiblemente espacios pero por debido a todo esto que ha pasado se está llenando mucho más que muchas personas más están atreviendo a probar la que posiblemente la conocían no se han dado una vuelta y otros pues la conocieron a razón de este reconocimiento pueden hacer una reservación yo le recomendaría que hiciera una reservación para poder asegurar su lugar a la hora de venir aquí a la clase gracias don napo don napo se llama eso qué rico es allá prosciutto si no me equivoco la miren o sea sólo ahí están viendo la calidad de esa pieza y en la cara vaya amorcitos te toca hacer la primera probando esa yo aquí he probado la deep dish vine a probar la deep dish no sé voy a disfrutarlo y probarlo amorcito va a ser la que se va a echar el arte de partir la pizza eso se caracteriza por ser una masa delgada tienen dos opciones hay unas que son de masa bastante delgada y hay otra que de masa más alta que ya la van a traer el tiempo de cocción tiende a ser un poquito más rápido que la otra alta por eso no nos han traído otra cosa que me gusta es que te la sirven en esta cosita que está por acá miren servir a tu mamá primero amor o dale ese a tu mamá o vivir experiencia y pruébalo todo de un solo esas son cuatro porciones se podría decir que rico que rico que rico que rico que rico y a mí no me vas a servir ve que bonito si estás grabando pues dale ahí está aquí está mi platillo por favor ahí muchacha he ido ahí sirviendo en mi planta está caliente va dale para eso y qué tal está está buenas miren está bastante delgadita como más para los que no les gusta tanto la masa así alta pero va a venir una de masa alta para que la puedan ver también está va a ser la primera vez que voy a probar esta pizza aquí porque yo probé la otra la deep dish y otra que me recuerdo pero no era era masa delgada la que probé la primera vez es que te deje cortarlo amor no molesté es que te deje cortarlo amor no molestes no 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 aquí o sea literal es su lugar favorito para comer acá así que si usted está pensando buscar algún lugar para degustar el verdadero sabor de italia en el salvador y sobre todo con ese plus de ser una de las pizzerías más famosas de latinoamérica para estar en el top 50 de las pizzerías de latinoamérica tiene que estar aquí así. Aproveche todo. No tengo miedo que te estaba grabando. Está riquísima. Incluso aunque la masa sea alta se siente ligera, no se siente así como súper atroxonadora. Está muy buena esta. Está súper rica. Qué rico está esto. La verdad que está muy bueno, muy bueno. En serio, yo lo más lo mordí y dije, fue como que un pum de sabor. No les miento, qué bueno está esto. La masa es como de la que le aplastas y se queda así. Es súper ligera. Está bien. Bien rico. Y el queso, los ingredientes, todo de alta calidad. Bueno, y usted, ¿qué le ha parecido? Está mucho más caliente. Va. Está más buena. Este es como más consumido en Estados Unidos y todo esto. La otra es un poquito más clásica. Bien rico. El queso está delicioso. La salsa, los ingredientes, todo, todo, todo. ¿Qué les puedo decir? Está súper buena. Tienen que probar las dos para tener ambas perspectivas de los dos lados. No, el que creo que estamos más acostumbrados a consumir este tipo de pizza, sí. Pero la otra es un sabor súper rico. El prosciutto está súper bueno. ¿Qué les puedo decir? Aprobado por Chayanne. Bueno, Cipotes, espero que les gustara. El video va a estar más completo luego con la entrevista, pero, que le vamos a hacer a Juan. Pero, en general, es una experiencia culinaria diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el país. Es una pizza que tiene un sabor delicioso, que hay demasiadas variedades para diferentes gustos. Si a usted le gusta algo ligero, le gusta algo así un poquito más potente en sabor, algo más ligero, pero todo es súper súper delicioso. Se lo recomiendo un montón. Pero, en general, siento que van a salir bien contentos y es una obligación visitar la clásica cuando vengan a El Salvador, por si ustedes están viendo en Estados Unidos, para que ustedes puedan disfrutar de algo que está hecho por un salvadoreño, la verdad. Y que está destacando con todo por su salón, su trabajo y todo viene de la mano. Bueno, ya voy a ir finalizando el video. Igual ya voy a mostrar cómo, más o menos, dónde está la ubicación de quedar en Jalón. Al final, ahorita, ya, solo salimos. Y, pues, ya vieron, los precios son bien accesibles, no son nada caros. Eso sí, hagan reservación para que no se tope con este problema de que no van a encontrar mesa. Porque regular la gente hace reservación, ya viene esa mesa apartada y ya vienen. Vengan puntuales, ¿ok? Porque siempre hay gente que quiere comer y, si usted llega tarde, le va a dificultar a la persona venir, literalmente. Miren, y la verdad es que está bastante grande. Antes creo que solo era hasta ahí, no me acuerdo si era hasta acá. Pero, no, creo que solo ahí era ese pedazo. Es todo esto, esto ha crecido, o sea, está demasiado popular. Tienen en cuenta con parqueo, pero igual se llena. Así que vengan con tiempo si quieren visitarlo. ¿Tu opinión, amorcito, ya, para finalizar el video? Esta estaba la última, la primera también, pero la otra me encanta. Es que la otra ya es como lo que nos tiene acostumbrados para lo de la comida. Sí, pero la masa está muy rica. Y sobre todo ahí, Juan, bien amable con nosotros, pendiente de eso. Sí, siempre va a hablar como con las personas. Siempre va a saludar y todo. Entonces, pendiente porque tiene podcast con él para hablar de cómo ha sido todo este proceso de ganar un premio, de ser reconocido, más o menos, pero no lo vamos a contar. Así que, ¿qué más decirles? Pueden poner la clásica escalón para ubicarse más o menos. Y si no, también tienen una en Santa Tecla, que están en muy buenas ubicaciones. La de la escalón tiene la ventaja de que cuenta con parqueo, aunque la mayoría de gente, a veces, cuando está lleno, deja el carro aquí afuera, así en la calle. Así que, nos despedimos. Recuerden que el pan dulce es un papel amargo que puede haber. Nos vemos en la próxima y vayan a seguirnos. Les dejo las redes sociales de la clásica acá abajo, para que también estén pendientes de las publicaciones. De repente, viene el Día de la Madre. Es un buen lugar para traer a su mamá. Súper bueno. Si su mamá se porta mal, no la traigo. Ajá. ¿Y tu mamá qué dice? ¿Le gustó? Sí, estaba buena, pero más de todo, la segunda. La segunda le gustó más. La soltera. Así que, hoy sí, nos despedimos. Recuerden lavarse las manos, porque, pues, obviamente, seguimos en pandemia todavía, y peleando. No sé qué está hablando. Miren, así le agarra, miren, ya para finalizar. Y anda la cuque con nosotros. Hola. Hola. La cuque siempre acompañándonos. Ay, qué bonito. Que es bien portada, por eso la dejaron entrar. Así que, nos vemos en la próxima. Hoy sí, bye.